Amigos, familia pandilla, Ripsider, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo empezó la nueva normalidad aquí en el mercado de peces Morelos. Acompáñenme, vengan, sí, vamos a ver cómo está este show. Pues miren, primero aquí el filtro de sanidad, todo en orden. ¿Qué manito? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, bien, sí, hermano. ¿Cómo se puede? Sí, hermano, gracias, miren. Tapetito, todo coquetón. Me dieron mi gel para la salinidad, para la salinidad de hoy, gané esa mamada. Pues vénganse, vamos a ver qué nos encontramos aquí en el mercado. Pues como pueden ver, todos están con su cubrebocas, todo tranquilo. Vamos a ver qué podemos encontrar. Hay algunos locales que están cerrados, hay algunos que no. Estamos aquí con el buen Rafita. ¿Cómo estás, Rafita? ¿Puedo pasar a grabar tu local, mi buen Rafita? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Nos acaba de llegar Discom, Loncha o Pleco Mariposa, Asiático Albino, Chiren Belcheri, Tato Acharax, Pleco Nariz de Romba, Ángel Holandés, Flower. El Flower, el Flower, eso está chulo. Gontia Payaso, Ventralis, Lopavus, todavía tengo Natharelli, Cuadrinaras Metais, unos Balón, Salvini, Urano Gigante, Oclia, Horasmo Red Coin. Pues tienes un poco de todo, ¿verdad, mi buen Rafita? Sí, aunque el libro de línea tengo ahí arriba, Smoky Blue, Leopard Blue, Tinoi Blue. Ya nomás. Aquí un local muy, muy recomendado. ¿Qué número de local es este, mi buen Rafa? 127. Listo, Rafita. Vamos a ver, vénganse más para acá, Pandilla, ¿qué hay? Miren, aquí podemos encontrar algunas plantitas. Que también aquí, miren, cuando yo venía mucho a comprar aquí al mercado de peces Agua Dulce, también este era uno de mis locales preferidos para venir a, ay, güey, para venir a comprar. Vamos a ver. Mira, tenemos guppies, tenemos cebras. Aquí tenemos de todo. Les vuelvo a repetir, aquí en este local yo también venía a adquirir mis peces. La verdad es que salen de muy buena calidad. Más o menos lo que podemos encontrar. Anguilas, unos eléctricos, vean nada más el tamaño de ejemplares que hay. Impresionantes. Las carpas, unas carpotas, unas pirañitas, si no mal recuerdo son las nataneris. Claro. Sí, ¿verdad? Las caribas. Y unas caribas. Para los que quieren más exóticos, pues aquí están, miren, una buena opción. Flowers, cómo me encantan estos peces. Vean nada más la jiba. Vean el chipote que se les hace, que es una jiba. ¿Qué número de local es esta, amiguita? 26. ¿Y el de aquí enfrente? 74. 26 y 74. Vean, aquí podemos encontrar también plantas. Plantas de buena calidad. Vean, hay de diferentes tipos. Muy bonito, muy bonito. Creo que es también una muy buena opción. Bueno, acá tenemos el local 95 del buen Dani. De Only Rift. El buen Dani, Only Rift. Todo lo que necesiten de equipo. De la mejor calidad, al mejor precio, sin duda, con el buen Dani. Todo lo que podemos encontrar con el buen Dani. Línea Acuafores. Línea Acuafores. Línea Acuafores. Alimento para peces. La nueva AC Reef, que está saliendo muy bueno. Pura calidad, con el buen Dani. Y aquí un poquito del buen Kike Nae. Aquí estamos. La dulcería del buen Kike Nae. Algunas de las piezas que pueden encontrar aquí, en Only Rift. También el buen Kike. Un máster en esto de los marinos. Estamos en el local 95. Hasta luego, buen saludo a toda la banda. Espérate, mi Dani. Gracias, Kike. Saludos. Vamos a ir viendo por acá que hay. Con el buen... Mi buen Dani, ¿qué no estás? Con el buen Dani del SAR. Provechito, mi Dani, perdón. Aquí, miren, con el SAR de LED vamos a poder encontrar lámparas. A todo el gusto. Para todo tipo de animal, ¿verdad, mi buen? Así es. Lámparas para sus terrarios. Lámparas para sus teceras. Lámparas corales, plantas, reptiles. De todo. Aquí estamos. Para casa también, si quieres. Ahí está todo. ¿Qué qué? Aquí no... Nada de que no hay. Exactamente. Paludarios. Tenemos unificadores. Como esto. Tenemos las boquillas para sistema de riego. Hay de todo. Noventa y cuatro. Local noventa y cuatro. Pasillo número tres. Pasillo tres del Mercado Morelos. Ya saben, miren, aquí está la calidad que maneja el buen Dani en el SAR. Exactamente. ¿No? Andamos hasta en la sopa. Ahí está. Vean nada más esta chulada. Y seguimos. Cuídense, hasta luego. Mucha suerte. Estamos aquí en Aquaparrot. Ahorita preguntamos qué número de locales. Vénganse, pandilla. Este es para más agua dulce. También vean nada más qué nivel de calidad manejan en sus instalaciones. Vean nada más esto. Puro premium aquí. Ahorita pasamos aquí a ver qué hay. Acuario Parrot King. Miren, hasta su logo lo dice. La pura chuleta. Vean nada más esto. Vean, vean, vean. Vean nada más esa calidad de Flower Horns que están impresionantes. Es una chulada de verdad. Seguimos. ¿Qué número de locales es esta, amiguita? Es el 95 y 96. 95 y 96. Aquí te basas más acuarios de agua dulce, ¿correcto? Sí. La especialidad de aquí, ¿cuál es? Digo, lo que los caracteriza aquí en Parro. Los Flower. Como estos, ¿verdad? Sí. Estos son Flower de línea, ¿correcto? Sí, son la más alta calidad en Flower. Y sí se ve. Vean nada más el jibón que tiene este. Pues ya saben, pandilla, los que estén más enfocados en acuario de agua dulce, no lo duden. Vengan a visitar Ocuaparrot King, que por algo tiene ese nombre. Muchísimas gracias. ¿De quién para servirles? Hasta luego. Vamos a ver. Equipo para sus mascotas. En el local 92. Pues miren, todo el mercado está abierto, pero se dan cuenta, todos respetan el cubrebocas. La verdad es que el flujo es muy rápido. Este es un nuevo local que abrió, que se llama Softfish. Vamos a ver qué nos podemos encontrar. Por aquí. Vénganse. Sonrían, sonrían, cómo no, promocionense. Este es nuevo, miren. Encontramos desde... Equipo tanto para reptiles, acuarios, comida de agua dulce, aditivos. Saluda, amiguita, saluda. Ahorita los vamos a conocer, nada más quiero que vean más o menos qué es lo que pueden encontrar. Amiguita, pues unas preguntitas rápido. Más o menos cuánto tiempo tienen aquí en este local. Es nuevo por lo que veo, cuéntame cómo está aquí. Sí, ya llevamos aquí más o menos aproximadamente cuatro o cinco meses, caballero. ¿Cuatro o cinco meses? Sí, sí. Encontramos aquí de todo tipo, ¿verdad? Alimentos, aditivos. Exacto. Vienen encontrando todo lo que es para acuario dulce, para acuario salado, para recifes. Vendemos lo que son aditivos, acondicionadores, alimentos, sales, todo tipo. Perfecto. Pues miren, pandilla, y encuentran de todo, ¿eh? Hay desde Acuafores, hay Red Sea, hay... Pues literalmente todo lo que necesiten lo pueden encontrar aquí, ¿verdad? Así es, caballero. Perfecto. ¿Qué número de local es este? La mejor actitud, que es lo que nos diferenciamos de todo el mercado. Se nota, se nota, porque aquí sí sonríen, aquí sí sonríen, en nosotros hasta patadas nos corren. No, no es cierto, nada se crean. Perfecto. ¿Qué número de local es este? Estamos en el siete y en el ocho. Local siete y ocho, Subfish Market. Ya saben, pandilla, aquí, para que encuentren todo lo que necesiten. Repito, tanto para terrarios, como para acuarios dulces, acuarios marinos, equipo, etcétera, etcétera. Aquí. El Jorjito va a hacer su compra en Subfish. ¿Qué vas a comprar, Jorjito? Alimento para mis... De agua dulce. Mis pecesillos de agua dulce, los que no quieren. Acá. Aquí todo quieren. Miren, qué buena actitud. ¿Por qué no aprendan a Subfish, por favor? Así dan ganas hasta de gastarse la quincena completa aquí. Lámpara Zydra de las nuevas, de las 32. Prime de las Zydra. Revoice. Muy bonito local, muy bonito. ¿Ya hiciste tu compra, Jorjito? Perfecto. ¿Qué le puedes decir a la pandilla de aquí, del local de Subfish? Súper buena atención y buenos productos, la verdad. Sin duda alguna. No duden, vengan a comprar aquí. Vuelvo a repetir, la actitud es lo que cuenta. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, amiguita. Hay más mercados, pandilla, para que podamos encontrar nuestras cosas de té, de nuestra mascota. Pero siento yo que el Mercado Morelos es el más abastecido para sus perritos, peines, correas, prácticamente de todo. Con permiso, ¿eh? Gracias, gracias. Miren nada más. Todo lo que necesites para tus mascotas, aquí lo podemos encontrar. Todo, todo lo que necesites para tus mascotas. ¿Qué número de locales es, amiguita? 105 y 106. ¿Qué se creen que este, que a pesar de que es chiquito, también es uno de mis locales favoritos aquí en el Mercado Morelos, que es el local número 12, tanto de agua dulce como de agua marina. Mira, aquí vamos a poder encontrar, pandilla, todo lo que es para acuario plantado, también planta de la más alta calidad. Peces. Vean nada más qué bonitas plantas. No duden en pasar, no duden en pasar a conocerlo. También aquí tenemos sus aditivos, algunos dulces. Aquí están algunas de la dulcería que podemos encontrar los amantes de lo marino. Candies. Este, algunas zoas, corales duros. Muy bien. También pueden encontrar roca viva para sus estanques, aquellos que van empezando o les hace falta. Vean también, roca muy bonita. Puedes jugar mucho con estos. Cuéntanos un poquito, amigo, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí contigo? Pues ir a, básicamente tenemos un poquito de todo. Ok. Si es de agua dulce, todo lo que ocupa es para los acuarios plantados. Ok. Plantas, sustratos, aditivos, equipos de CO2, y te fabricamos también las lámparas que ocupamos nosotros. Para que se vea así de acuario, pues nosotros hacemos ese tipo de lámparas, iluminación de LED. Igual para el marino, ocupas sal, la tenemos sal por kilo. Cuando hay mucha gente que no puede pagar el bote completo, pues nosotros los abrimos y sacamos por kilo. Sal, puede ser roca, puede ser fracos de coral, corales. Te podemos hacer peceras a medida. Este, el sistema completo te los montamos o te los instalamos. Todo ese tipo de cosas. Igual este, cubitos, no sé, muebles de herrería. Todo eso lo fabricamos nosotros. Perfecto. Pues ya saben, pandilla, aquí en el local número 12 del Mercado Morelos. Aquí también tenemos más pieza de coral. Buen coral. Buen coral. Aquí podemos encontrar buen coral. Sobre todo las instalaciones, todo está súper bien. Vean nada más. Burbujas. Payasitos. Ahorita se cambió un poquito el color de los, de las cosas, pandilla, porque le pusimos el filtro para que ustedes aprecien de una mejor forma. Lo que hay, igualmente, roca, por supuesto. Skimmers. Miren aquí todo lo que podemos encontrar para que los puedan, los que quieran un acuario más sintético, por así llamarlo. Aquí lo podemos encontrar también. Aditivos, alimentos, testers, bombas, skimmers, en fin. Estos dos acuarios de exhibición están padrísimos. También muy bonitas instalaciones. Vean nada más. Vean nada más lo que podemos encontrar. También peces de muy buena calidad. Miren nada más. Peces de la más alta calidad los pueden encontrar en este local. Fox, foxfiji, cirufanos, payasitos, ángeles. Estos son tanques de exhibición, estos no están en venta. Pero aquí estamos. Miren su acuario de exhibición. Buen zapata. Todos conocen al buen zapata. Estos son payasitos. Me han comentado de muy buenísima calidad. Vean nada más esto. Venimos cada ocho días y parece que nunca habíamos venido. Aquí vamos a encontrar peces de agua dulce, peces de agua tropical. Aquí si para cabana local es inmenso, puedes encontrar de todo, de todo tipo. Y pues nada más para que se den una idea, es todo esto, o sea, el local es todo esto, puedes encontrar de todo tipo de coral, digo de coral de pez. Puedes encontrar de agua dulce, tranquilos, agresivos, bonitos, raros, de todo en absoluto. ¿Qué número de local es este, hermano? Exactamente, no sabría decirte, pero... ¡Ajá, se mamó! Del 17 al 21. Del 17 al 21. Aquí podemos encontrar de todo tipo de peces de agua dulce, ¿verdad, hermano? Dulce, sí, exactamente. Y peces de agua salobres. Ajá. Peces de pH más bajo. Ok. De aguas blandas. Ok, perfecto. De 6.5. Pues bueno, pero ustedes se dan cuenta del tamaño de... De establecimiento que es. Solo es cuestión de que vengan a preguntar, vea qué es lo que se necesita. Claro. Perfecto. Invita a la pandilla que vengan al local, hermano. Cuando gusten, aquí estamos para servirles. Perfecto, con la mejor actitud siempre. Sí. Revisamos acá otra vez, ¿verdad? Su exhibidor está padrísimo. Jefazo, invita a la pandilla que vengan aquí a comprar a su local. Cuéntanos un poquito qué es lo que podemos encontrar aquí. Pues todos los accesorios para todo. Acuarios, peces, perros, gatos y animales exóticos. Perfecto. Muchísimas gracias, jefe. Aquí estamos con unos compradores del Mercado Morelos. ¿Cómo te llamas, amigo? Omar. Omar, cuéntanos, Omar. ¿Aquí veniste hoy al Mercado Morelos? ¿Qué compraste? Vengo por unos hamsters. Hamsters. Aquí está vacío, pero... Pero veniste ahorita aquí. Esta es su casa, ¿no? Donde van a estar, literalmente. ¿Qué nos puedes decir aquí del Mercado Morelos, hermano? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Cómo es el trato? ¿Encuentras, no encuentras? O sea, hasta el momento no he encontrado ni un hamster. Ok. Aquí adentro. Allá afuera, pues... Como sea, están muy difíciles de encontrar. Ok. Lo encontramos. Por lo de la pandemia, yo digo, ¿no? Supongo que sí. Y, pues, en casas y... Y para los tratamientos del hamster, pues, aquí se encuentra todo. De todo. ¿Sí recomiendas a la pandilla venir aquí al Mercado Morelos a comprar? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Sí, bello. Ya vieron, pandilla, aquí todos recomiendan el Mercado Morelos para venirlo a visitar. La verdad es que está grande. Hay lugares como todo donde nos dejan filmar, hay otros en donde no. Pero, pues, básicamente, aquí puedes encontrar de absolutamente todo. Plantas para sus acuarios. Literalmente, con todo lo que ves aquí, te dan ganas de comprar y comprar y comprar. No, 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 no. Miren, pandilla, aquí con el buen ángel también, excelente calidad en peces. La verdad es que también es uno de los locales en donde yo acostumbro a comprar mis peces aquí en el Mercado Morelos. La verdad es que Ángelito es de las personas que, pues, sí, le tiene mucho cariño, mucho afecto a lo que vende, a lo que hace. Y siempre trata de tener al 100. Miren, ese cirujano payaso comiendo artemia. Vean nada más. Mi buen ángelito, ¿qué número de local es este? 41 y 42. Invita a la pandilla que vengan a conocer el local, que te compren aquí todo. Cuando gusten, cuando gusten, aquí estamos, miren. Que bueno, que estamos siempre con la mejor actitud. Es de los que tienen una mejor actitud cuando vienen a comprar. Siempre los va a recibir con los brazos abiertos, con la mejor disposición. Aquí esta es una lástima que no haya mucho. Ya nomás el caballote de marca hay aquí. Es tipo campo precioso. Miren nada más. Ese cirujano. Se me fue el nombre, mi clorot. ¿Cómo se llama este cirujano? ¿Qué? Un sojal, sí, cierto. Se me fue el nombre. Y este es otro de los... Este es el segundo local de lo que es Only Rift, con el buen Zárate. Pero este está basado en acuarios de agua dulce. Vean nomás esta chulada de enano. Bueno, este es un gambario. Vean nada más estas gambitas. Vean nada más esta chulada. Aquí pueden encontrar de todo para sus acuarios de agua dulce. Recuerden, es el local del buen Daniel Zárate. El de allá se llama Only Rift y este es Only Garden. Aquí pueden encontrar todo lo referente para las peceras de agua dulce o plantadas. Excelente calidad con el buen Dani. Miren, unos nariz de borracho. Vuelvo a repetir, Pandilla, tiene mucho que no me meto en lo de agua dulce. Pero sí, en algunas, si no más recuerdo, ese es un gota de sangre. Este... Y hay otros que la verdad no me acuerdo mucho. Bueno, estos los escalares, pues es de ley, ¿no? Los otocinclos, por montones. Más tetras. Este está como que para peces... Y los Ramiresis, miren nada más qué chuladas de Ramiresis. Qué calidad de peces con el buen Dani. Canister, cascadas. Recuerden, Only Rift, Only Garden. Aquí en el Mercado Morelos. Aquí al lado. Con el buen Cris. ¿Cómo estamos, Cris? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, mira. ¿Puedes explicarle a la pandilla qué vamos a poder encontrar aquí en tu local? ¿Y qué número de local es aquí en el Morelos? Sí, brother, mira, estamos en el local 103. Aquí pueden encontrar en mayoría cíclidos americanos. Es de lo que más me especializo. Podemos tener de vez en cuando algunos tipos de gufis. Ok. Este, peces de aguas alobre. Este, y depredadores. Este, tengo ahí arriba unas barracudas. Tengo hasta acá abajo una mantarraya. Allá abajo ahí tenemos una mantarraya. Por acá tenemos, este, algo de gatos. Igual cíclidos americanos un poquito más grande. Es más o menos el que me especializo. Pero pura calidad, ¿no, mi brother? Vean nomás, vean nomás. También los que quieran calidad y vista, no olviden pasar. Mira, nada más esta chulada. Es una mantis orquídea. Mantis orquídea, vean nada más. Es algo de lo más exótico que tenemos. Una de estas, ¿en cuánto sale, brother? Estas andan alrededor de mil a mil doscientos pesos. Perfecto. Son apenas F3. Todavía están pequeñinas. Ok. ¿Tiene algún nombre en especial este local, hermano? Me conocen todos como Cristian Suas. Cristian Suas. Y no puede faltar, cómo no, el gallo. El buen Ramiro, sí. El Ramiro. ¿Esta es la mascota de aquí, verdad, hermano? Sí, la mascota. La mascota. El buen Ramiro. Están sacando que no se roguen nada. ¿Para qué hay guaruras y tienen aquí un gallote? Está chulo. Hasta luego, cuando gusten, me estamos. Quédate, hermano. Este es el acuario de exhibición pandilla que les quería mostrar, que pueden ver aquí en el mercado de peces morelos, en frente del buen Zapata. ¡Gracias! 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 Pues estamos llegando casi al final del recorrido aquí, pandilla. Son los últimos locales, uno de los locales más grandes que hay de peces. Todo lo que podemos encontrar. Vean esto. Vean nada más. Como les repito, a diferencia del mercado de la raza y mercado mishuca, que también son muy buenos mercados, aquí en Morelos encontramos un poquito de más variedad, o un muchito más bien de variedad, mixta, tanto acuarios de agua dulce como acuarios de agua salada. Mi pez favorito, la arhuana. ¡Gracias! 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 ¿Nos puedes contar un poquito acerca del local aquí? ¿Qué número de local es? ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí con ustedes? El local se llama Acuario Fernandos. Ok. Estamos ubicados aquí en el mercado Emilio Carranza. Ok. Manejamos peces de agua dulce y de agua salada. ¿De la más alta calidad del mercado? Así es. De importación principalmente todo lo que tenemos aquí. Esa es una mantarraya Leopoldi, de importación. ¡Gracias! Flowers. Tenemos arhuanas salvinas, allá al fondo. Y la de ahí es una arhuana Giardini. Ok. Perfecto. También tenemos peces de agua salada. Que son los que podemos ver de este lado. Así es. Así es. Así es. Así es. Y sobre todo vuelvo a repetir, ve nada más el cuidado que le dan a sus instalaciones. Una anguila listón. Cómo me fascinan esas cosas tan preciosas. Más ballestas, cirujanos, caras de zorro, cirujanos, cirujanos, más cirujanos, otro cirujano, muchos cirujanos, payasos. Insisto, pandilla, este es de los locales en el mercado Morelos, de los más, si no es que el más, abastecido en cuestión de peces. De todo tipo y de excelente, excelente calidad. Vean cómo están muy activos. No hay ningún pez tirado. No hay peces que tú veas enfermos. Vean nomás. Vean nada más esa, esa maravilla de peces. Está increíble. Ese ángel emperador, está de aquellas. Brote, invita a la pandilla que vengan a conocer tu local. Que vengan y que estamos aquí para servirles. Qué bueno. Pues más que nada la calidad que vendemos es totalmente diferente, ¿no? Tratamos de cuidar los peces y mantenerlos saludables día a día. Para que estén al 100 para la pandilla, ¿verdad? Exacto. Mándanos un saludo a la pandilla, hermano. Muchas gracias por permitirnos. Un saludo para todos aquí en el mercado Morelos. Muchas gracias, Brody. Gracias. Un saludo. Que vaya bien. Este también local está muy grande. Encuentras de todo. Te voy a quitar aquí el filtro. Vean nada más. Para antes de que terminemos, un último local también de los más grandes que hay, de los más abastecidos de peces tropicales. ¿Qué podemos encontrar aquí con ustedes, amiguita? Cuéntanos un poquito. Sin peda, sin peda, hombre. Invítalos a la pandilla que vengan aquí a tu local. Nada clase de cíclidos. ¿Cíclidos? ¿Japoneses? ¿En cíclidos o qué? Está trabajando pandilla. Espérense tantito. Vean esto. Esto ya es para cuando tengas un acuario, pues ya increíblemente gigante para que puedan entrar. Vean nada más eso. Se ve bien chiquito, pero yo creo que es... Vean mi santo grial de agua dulce. La arhuana. Me encanta este pez. Vean nada más esa elegancia con la que nada. Vean nada más eso. Santo Clos. Cíclidos. Más cíclidos. No podemos grabar todo, banda. O sea, vean nada más todo lo que hay. ¿Qué número de local es esta, amiguita? Ciento... ¿Ciento qué? Veintiséis. Invita a la pandilla a que vengan a conocer el local, a que vengan a comprarles, que ven que aquí hay de todo. Sí, hay de todo. Gracias. Ya vamos a terminar. ¡Ándale! Nada más esto. ¿Como cuánto mide esto, hermano? Como un metro y veinte, un metro cincuenta. Madre. Está chula. Para terminar, vamos... Aquí. Exacto. Ya saben a dónde estamos. Y para terminar, pandilla, con el buen Sirius Black, primeramente presentando a nuestro amigazazazo del alma. Miguelón. Ahorita está atendiendo a la banda. Así que ahorita no lo molestamos. Chale ganas, Miguel, por favor. Ponte a trabajar, Miguel, por favor. Los españoles no se pagan solos, güey. Exacto. Los españoles no se pagan solos, güey. Sirius. Pues aquí creo que ya está de más decirles qué es lo que pueden encontrar aquí. El buen Sirius. Toda la banda. Miren, así es como trabaja su máquina 3D. La dulcería del buen Héctor. Ya estás más lleno, ¿verdad, mi Héctor? Ya, ya está todo lleno. Ya no hay espacio, ¿verdad? Para vender. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño hincapié, pandilla, porque el buen Héctor les tiene un anuncio que quiero que todos sepan. Cuéntanos, Héctor, ¿de qué se trata? Ya estamos listos para el evento 14 y 15 de noviembre. Los esperamos en el centro de convenciones. Entren a la página de Adictos al Arrecife para que se puedan registrar. Sin registro no los pueden dejar entrar. Es la exposición anual de Acuarios de Arrecife de la Ciudad de México, ¿correcto? Encabezado, traído gracias a nuestro buen Jason Cox mexicano. Ah, no, el buen Héctor. Entonces, 14 y 15 de noviembre, mi buen Héctor. 15 de noviembre lo esperamos. Una extensa variedad de corales, equipo, todo lo relacionado al hobby. Un año más. Sorpresas, regalos. A ver, rifas, sorpresas. Pues yo ya he ido, me dio la oportunidad el buen Héctor ahora de acompañarlos nuevamente. Todo esto y más van a poder encontrar en la próxima exposición, 14 y 15 de noviembre, Adictos al Arrecife 2020. Miguelón, ¿tú vas a estar ahí? Sí, güey. ¿Te invitaron, Miguelón? Pues ya no les quedaba de otra, güey. Esa es la actitud. Ya continuamente. Ya estamos yendo cada que se puede. Ahí estamos. Perfecto, Miguelón. ¿Vieron ustedes mucho a comprar aquí con el buen Sirius? Sí, nos encanta la tienda. Estamos súper clientes. Aquí ahorita venimos a comprar un poco de hardware para, ya sabes, para mejorar. Esto es para acomodar el cooler así, bien, para enfriar. ¿Ustedes le pueden decir algo a la banda de, no sé, cuál es la atención que les da Sirius? ¿Encuentran lo que necesitan? ¿Qué nos pueden decir de aquí del local de Sirius? Mira, de Sirius y de todos los que están aquí, recibirás una atención profesional porque conocen muy bien de lo que se está hablando, todo lo que es este ambiente de la cuorefilia. Y más allá de eso, también vas a encontrar productos de calidad y aparte hechos en México, por mexicanos y todo. Ahora sí que todo se queda aquí y además está bien hecho porque lo que haces en México está bien hecho. Correcto, entonces, recomendadísimo al Sirius Black. Súper recomendado. Y también a la gente que no sabe mucho, como bien dijo Cris, te asesoran muy bien. Correcto. Por ejemplo, a las chavas que a lo mejor no están tan enteradas en este mundo de la cuorefilia, ellos te asesoran, te dicen si es un coral duro, si es un coral blando, que es bueno para los principiantes. Y puedes encontrar desde tus corales o como dice Cris, las cuestiones de hardware que necesitas, que por ejemplo a mí me cuesta mucho trabajo entender, un cooler o algo muy mecánico, ellos te asesoran y te dicen que es la mejor opción. Perfecto, entonces, recomendadísimo al Sirius Black. Recomendo y aparte pueden hacer un paseo por los pasillos de sus acuarios que es muy bonito, o sea, a la vista es un disfrute, es un goce ver a tanto coral hermoso que tienen aquí. ¿No es muy común ver a mujeres como que estén interesados en este mundo? ¿Tú que eres mujer, qué le dirías a estas mujeres que necesitan a las esposas que luego se enojan que estamos aquí? ¿Qué les podrías decir tú? Uno que tienen que ser comprensivas que es un hobby muy bonito, es un hobby sano, que entiendan a sus parejas varones que pueden estar inmersos en este mundo y que una vez que entran a este mundo de la acuariofilia es tan apasionante y qué mejor que un hobby sano, ¿no? Ahora, con todo esto del COVID, tienes que permanecer en casa y es un hobby que te mantiene en casa de maneras sanas y te permite que no tengas que salir y aparte te trasladas a otro mundo. O sea, cuando tienes la oportunidad de tener un acuario en tu casa, puedes estar horas observándolo, manteniéndolo, aprendiendo y entre más conoces, más te enamoras de este mundo. Porque, por ejemplo, yo al principio ni siquiera sabía que los corales eran realmente animales, parecen plantas, pero es un animal que necesita sus parámetros, que necesita su alimentación. Y cuando ves que esos animalitos empiezan a crecer gracias a tus cuidados, es súper bonito. Y la verdad, también los pececitos, cuando... A mí me han preguntado cómo te puedes encariñar con un pez. Sí te encariñas porque creas un vínculo. El animal se acostumbra a que a cierta hora ya conoce tu mano, te conoce, te reconoce, sabe cuándo le vas a dar de comer. Nosotros a los peces les metemos la mano, no se asustan. Los puedes llegar hasta tocar. O sea, haces una relación muy linda. Haces una simbiosis. Haces una simbiosis como un payasito con una anémona. Exacto. Y la verdad es que está súper padre. A lo mejor entre chavas no es tan común porque nos cuesta más trabajo a las chavas todo el tema del flujo, los sons, o sea, cómo... Lo detallado, no es más complicado. Sí, es más complicado. Pero cuando tienes una buena asesoría, como la que te pueden dar aquí en Sirius, te llevan de la manita. Entonces no es tan complicado. Nada más, obviamente, como todo, paciencia y ganas, ¿no? Ganas de conocer algo diferente. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Suerte. Suerte. Ya saben, pandilla. Si les gustó el video, suscríbanse. Vamos a seguir subiendo videos así. Muchas, muchas gracias. Miguelón, despídete otra vez, otra vez de la pandilla. Invítalos, mejor invítalos a la expo que se viene. Pero es que no sé ni qué día son, güey. 14 y 15, ya te ayudé de noviembre. Bueno, sí. Los vamos a estar esperando ya. De hecho, le digo, cualquier cosa, siempre estamos aquí disponibles a cualquier duda. Pero de ahí en fuera también nos podemos ver allá en la expo. Y pues ahora sí que les esperamos con gusto, siempre. ¡Bacla! Muchas gracias. Sirius, gracias nuevamente. Nos vemos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!